Buenos días a todos. Bienvenidos al Simposio Internacional ORP. Antes de iniciar con la inauguración del acto, les pido que se levanten y escuchemos el himno de la nación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Nación Internacional ORP, el señor Pascual Llongueras. Muy buenos días, bienvenidos, muchas gracias, presidenta, muchas gracias a los asistentes y esperamos empezar un congreso que tiene como base siempre el de prevención de riesgos laborales, la ORP, el bienestar de las personas. Queremos una sociedad más justa, unos trabajadores mejor formados, unos trabajadores más seguros y unos lugares de trabajo donde la salud sea el elemento clave y la productividad nos ayude a todos a mejorar socialmente. ¿Me permiten que haga una reflexión sobre qué nos pasa en prevención, por qué hacemos prevención? Nuestro problema en prevención durante muchos años han sido los accidentes laborales. Hemos tenido muchos accidentes laborales, fatales, graves, leves, incidentes y todo ello ha sido generado por un gran grado de incertidumbre. El conocimiento, la ciencia tiene la velocidad que tiene y podemos ir haciendo lo que podemos hacer. ¿Cuál es el objetivo de cualquier prevención prevencionista? Pues, obviamente, reducir la incertidumbre y hacer aflorar las evidencias. No me puedo evitar colocar algún hito importante. No voy a pasar, no voy a empezar por Hammurabi y el código de Hammurabi hace 5.000 años atrás, sino me voy a situar, si les parece, en Ramasini. Ramasini, el primer médico que nos da sentido a lo que estamos haciendo, ya sea con los caldereros de Venecia, donde descubre que hay una causa-efecto entre el ruido y la sordera. De esta manera, poco a poco, hemos ido avanzando. Los trabajos han sido penosos, han sido duros y, por ejemplo, los sindicatos nos han ayudado a generar y controlar este tipo de accidentes. Por otro lado, problemas o soluciones que nos ha aportado la ciencia, las vacunas, el alcantarillado desde los romanos o anterior que tenemos, hace que la gente viva más sana, tenga menos enfermedades y tengamos medidas profilácticas más importantes. Si nos acercamos a nuestro siglo XX, que es recién pasado, vemos que la Organización Científica del Trabajo nos puso en valor cosas. Lo primero que podríamos pensar es qué pasó. Pasaron diferentes actuaciones. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué tiene que ver la Primera Guerra Mundial, dirán ustedes, con la prevención de riesgos laborales? Pues mucho, infinito. En la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, los soldados, que no dejaban de ser unos trabajadores obligados que tenían que ir a matar a otros hermanos, pues se encontraron que estos señores tenían una estatura determinada, un peso determinado y tenían que mover muchos kilos y se tenían que mover por barrizales. Y ahí descubrimos todo lo que tenía que ver con la fisiología y después la trasladamos al puesto de trabajo. En la Segunda Guerra Mundial, cuarenta años después, volvimos a caer en el mismo error y tuvimos un cambio. Ya sabíamos los límites del esfuerzo humano, ya sabíamos lo que una persona podía hacer, pero, por ejemplo, los pilotos de la RAF, que querían luchar contra los alemanes, resulta que los medios de comunicación de los aviones eran tan rápidos que los tiempos de reacción no nos permitían controlar. Y de ahí empezamos a sacar ideas para el mundo del trabajo. Empezamos a pensar que los puestos de trabajo solo podían desarrollarse y pensarse para unos esfuerzos determinados. Empezamos a pensar que la psicología, los tiempos de reacción estaban presentes y nos dimos cuenta, poco a poco, cito a Henrich por utilizar a alguien, nos dimos cuenta que ahí había una cadena, una cadena que teníamos que controlar, algo que teníamos que hacer mejor, porque las personas tenemos límites fisiológicos, obviamente, y psicológicos claramente pensados. Y empezó a aparecer organizaciones como la OIT o la OMS que dieron sentido a todo lo que estamos haciendo actualmente y empezamos a pensar en traumatismos repetitivos y en otras cosas. O sea, fuimos rebajando incertidumbres y fuimos mejorando, obviamente, evidencias. ¿Y qué pasó con el siglo XX? Pues que se acabó y vino el siglo XXI. Y en el siglo XXI, Internet nos cambió el mundo, nos cambió el mundo de la prevención. Estoy hablando del mundo de la prevención siempre. Nos cambió la manera de ver el amianto que habíamos utilizado desde hacía tres, cinco mil años, que ya sabíamos que era penoso, ya los romanos sabían que algo pasaba con el amianto, pero de todas maneras fue un foco que en el siglo XX tuvimos y que en el siglo XXI pues estamos todavía pagando indemnizaciones a parte de la salud que hemos pagado de nuestros trabajadores. Y se nos han abierto nuevas cosas. Hemos descubierto los problemas de la psicosociología que veremos aquí. Hemos descubierto la robótica, cómo entra en las organizaciones y cómo tenemos que compaginarnos con ellos y poco a poco vamos avanzando. Pero, lógicamente, el problema está en el futuro. ¿Y el futuro cuándo empieza? Hace cinco minutos estábamos en pasado, seguimos en pasado, pero el futuro lo tenemos ahí. Y el futuro nos habla de exoesqueletos, de una manera de reducir los traumatismos repetitivos que, por ejemplo, en la Unión Europea representan prácticamente el 40% de los accidentes laborales. Tenemos que explotar el Big Data, tenemos que tener los datos bien orientados para saber realmente cuáles son nuestros accidentes, de qué nos accidentamos, por qué nos accidentamos. Y ya no nos sirven los índices de frecuencia, los índices de gravedad. Está muy bien, pero eso es mirar por el retrovisor los accidentes. Y nosotros queremos evitar los accidentes. Y para ello tenemos que anticiparnos al futuro. Tenemos que vivir en el futuro si queremos que, cuando llegue el presente, no nos coja y nos accidente. Y por eso hemos tenido todas estas nuevas tecnologías que inciden directamente y que nos van a poner en las manos de los prevencionistas el futuro, para que podamos hacer con él lo que queramos. Vamos a poder anticipar los accidentes, vamos a poder anticipar los riesgos, vamos a poder anticipar lo que va a pasar. Y eso va a ser nuestra gran esperanza del siglo XXI. Vamos a poder controlar los accidentes. Nuestra obligación, lógicamente, es accidentes cero. No podemos permitir que un trabajador o trabajadora vuelva de su trabajo, de su puesto de trabajo, con algún tipo de lesión. Obviamente, algún tipo de lesión que puede ser física, psíquica, social. Veremos, ¿no? Tenemos que hacer todo lo posible por mejorar. Pero lo de arriba que queda muy bonito, nos aparecen debajo cuestiones interesantes. O sea, ya el trabajo ya no es lo que teníamos, ya no es una condena. El trabajo necesita de conciliación, necesita que las personas vayamos al trabajo y podamos conciliar nuestra vida familiar. Porque si no, pues nos pasa lo que está pasando, por ejemplo, en España en estos momentos, donde nuestra tasa de mortalidad es mayor que la de natalidad. O sea, es un país que desaparecerá si no hay algún cambio. Y a veces, cuando hacemos una intervención y cuando nos dicen los políticos que hay que, entre comillas, remunerar el tiempo de los trabajadores y trabajadoras cuando tienen un niño, están hablando del futuro de los países. Nunca nos pongamos de espaldas a pensar que, bueno, pero ¿y quién va a pagar este coste social? Es que si no, no tendremos ni coste social ni país. Necesitamos conciliar, necesitamos reproducir el envejecimiento activo. No podemos mantenernos en tasas de envejecimiento como los que tenemos sin pensar que estos trabajadores seguirán trabajando a los 80, a los 90. Seguiremos trabajando. No hay otra manera de actuar. No podemos pensar que yo me jubilaré a los 65 o que después ya pasarán cosas. No. Tenemos que hacer un mundo del trabajo donde preveamos que la gente va a estar muchos años. Y prever que el espacio de trabajo va a ser ocupado por personas que van a durar muchos años, ¿qué es? Es anticipar el futuro. Hacer puestos de trabajo hoy en Argentina, que piensen no en las personas de 20 años, de 30, sino en las personas de 70 y 80 que van a ocupar ese puesto de trabajo, requiere por parte de los prevencionistas que repensemos la prevención. Que hagamos puestos de trabajo que permitan a esas personas ser productivas, porque si no son productivas difícilmente podrán mantenerse en el sistema. Y eso va a requerir por parte de los prevencionistas un análisis muy fino de cuestiones fisiológicas, de cuestiones ambientales, de cuestiones psicológicas. Va a requerir que todos hagamos cosas importantes. Y, lógicamente, siempre tenemos un parámetro que ha de guiar nuestra manera de ser en prevención. No hay ninguna empresa, no hay ninguna organización que pueda sobrevivir sin un planteamiento ético. La ética nos marca el camino. A veces, el big data, el blockchain, estas cosas que nos gustan tanto, acaban haciendo que perdamos de vista que al final somos personas y, como personas, tenemos que hacer un puesto de trabajo sano, seguro, ético, responsable. Por todo ello, lo que se nos avecina es un flujo continuo. Es un movimiento continuo donde la persona parte de un lado y, en el otro lado, tendríamos la sociedad. Y, en medio que tenemos la empresa, que es el regulador, en una sociedad como la que nos hemos dado, desde la división del trabajo en el neolítico, necesitamos que las personas sean capaces de hacer cosas en grupo, llámenle ustedes empresa, de tal manera que el bien repercuta, obviamente, en la sociedad. Este flujo continuo, este ir y venir continuo, nos tiene que preocupar y nos tiene que ocupar. Los prevencionistas tenemos que lograr que las personas lleguen al final de su vida y, cuando digo al final, no digo al óbito, me estoy refiriendo al final de la vida productiva, sanos, de tal manera que puedan vivir muchos años todavía, disfrutando de todo aquel esfuerzo que han hecho mientras trabajaban. Por eso, no es curioso que cuando analizamos, hace poco se ha publicado una encuesta muy interesante, que se le ha preguntado a 5.000 millonarios de todo el planeta, se les ha preguntado qué quieren ellos, qué esperan. Miren, el 66% dice que va a vivir más de 100 años, que va a vivir más de 100 años. Más del 50% está planificando su jubilación de tal manera que le pueda vivir, que pueda alargar esa riqueza que tiene hasta los 100 años. Y, además, una cosa muy curiosa, todos piensan que seguirán trabajando con menor intensidad, pero que seguirán trabajando. Pues si cuando preguntamos a la gente que tiene poder económico y tiempo de reflexión, a las personas que en el mundo griego llamaban los que estaban en el otium y no en el negotium, en el negotium eran los que trabajamos, el otium es los que se pueden permitir eso, ven el mundo así, lógicamente es en nuestro mundo. Y por eso, mi discurso siempre sobre la prevención es optimista, totalmente optimista. Nosotros, los prevencionistas, los que nos dedicamos a cuidar la salud de las personas, somos el futuro. ¿Por qué? Porque nuestros trabajadores quieren llegar a esa edad de ocio permanente, a esos 90, 100 años, cuando sea, para poder alargar su vida en perfectas condiciones. ¿Y quién va a cuidar de esas personas para que puedan llegar a ese momento de retiro o de ocio en perfectas condiciones? Pues los que nos dedicamos a controlarlos, los que nos dedicamos a que esos puestos de trabajo sean salubres, estén llenos de emoción, estén llenos de pensamiento y sean puestos de trabajo que permitan a esas personas, cuando llegue el momento de la jubilación permanente, seguir vivos, sanos, sin patologías de ningún tipo. Por eso, el campo que nos queda a los prevencionistas por delante realmente es un desafío ilusionante. Gracias a jornadas, simposios, congresos, logramos entre todos hacer que las cosas funcionen y queremos que funcionen mucho mejor. Por eso, perdona, Miriam, pero muchas gracias. Muchas gracias por darnos la oportunidad a través de provincia de poder hacer un discurso que contagie emoción, de poder trabajar conjuntamente, porque nosotros, cuando volvamos a nuestros puestos de trabajo, tenemos que ir con el discurso de la ilusión, tenemos que lograr puestos de trabajo de mucha calidad, muy sanos y seguros, porque necesitamos personas sanas cuando lleguen a la jubilación y porque necesitamos empresas efectivas y eficientes que generen riqueza para el país. Con todo ello, nuestro cóctel es un cóctel ilusionante. Espero que durante estas jornadas podamos seguir desarrollando ideas, podamos entre todos contaminarnos y podamos las buenas prácticas que algunos de ustedes, aunque sean pequeñas gotas que tenemos, esas pequeñas gotas de conocimiento, de prácticas, de cosas que hemos hecho bien, se las comuniquemos a otros, porque en la interacción entre países que estamos aquí lograremos comunicar dentro de nuestras organizaciones esa ilusión, ese respeto por la salud de las personas y, sobre todo, esas ganas terribles que tenemos de hacer las cosas bien hechas. Espero que todos ustedes disfruten de este simposio que hemos elaborado con Provincia de Red. Bueno, buenos días a todos. Pedro, la verdad que creo que ha dicho casi todo, me ha dejado sin palabras. Quiero agradecer fundamentalmente la participación de nuestros clientes, los clientes que han confiado el capital más importante que tienen, que son los trabajadores en Provincia de Red a participar en este simposio que para nosotros es un cambio de paradigma. Aquellos que no son nuestros clientes aún, pero que confían en esta propuesta. Muchísimas gracias a Pedro, a Pascual, a la Fundación Orp, que sin ellos realmente esta jornada no sería posible, estos encuentros no serían posibles. Con ellos nos hemos unido desde abril de 2017, realmente en este año casi y medio, hemos aprendido mucho, hemos incorporado herramientas, innovación, la verdad que muchísimo conocimiento. Creo que el sistema de riesgo del trabajo y Provincia RT todavía tiene mucho camino para recorrer, para aprender, esto es un aprendizaje continuo. Cuando hablaba Pedro de aprender y esta mejora continua, esto es lo que uno tiene que pensar, que es el sistema de riesgo del trabajo. Si nosotros miramos el lema del simposio, nos damos cuenta que vamos a tener dos días donde vamos a reflexionar hacia el futuro, donde vamos a obtener realmente herramientas, casos prácticos, charlas, donde nos vamos a llevar, creo que un enriquecimiento muy importante para los que estamos en el sistema desde hace casi 22 años. Provincia RT que nace con el sistema y donde hemos visto cómo ha mutado el sentido y el significado de la prevención. Donde al principio hablábamos que la prevención teníamos que convencer que era una inversión y que no era un gasto. Luego pasábamos a pensar en que la prevención realmente actuaba en forma reactiva, porque íbamos detrás de lo que había ocurrido. Y hemos aprendido a lo largo de estos años que esto es una cultura más formalista, que en realidad hoy la prevención tiene que estar dentro del sistema de gestión. Mucho lo decía Pedro, hay que integrar y mirar hacia adelante donde tanto los trabajadores como los empleadores tienen que trabajar de manera totalmente relacionada. Debe ser una cultura interdependiente. El trabajo y el ambiente de trabajo debe ser visto por los trabajadores como algo responsable en ellos para cuidar su seguridad, para cuidar su salud. Realmente los empleadores debemos ser responsables para darle todos los recursos y entregarles en mano al trabajador para que realmente cuide su trabajo. Pero el trabajo en un ambiente sano, ningún trabajador puede perder la vida donde va a buscar realmente el sustento de su familia. Eso no lo podemos permitir. La CRT buscamos esa visión del accidente cero. Y creo que vamos en un camino muchísimo más seguro, que vamos bien en este camino de cambiar el paradigma. De pensar que la prevención no es solo correr detrás de lo que ocurrió y que hacemos hacia adelante. Es muchísimo más. Es integrar una responsabilidad social, integrar el recurso humano, integrar la prevención. Ser una empresa saludable. Ser una empresa saludable no es solo como pensábamos hace mucho tiempo, que era simplemente tener un área de higiene y seguridad. Es muchísimo más. Es como mencionaba recién Pedro, anticiparnos al riesgo. Debemos pensar que los indicadores, y para los que estamos hace muchos años, sabemos que hemos obtenido muchísima información a lo largo de estos años. Hemos aprendido mucho. Hemos tenido indicadores de todo tipo. Hemos hablado de indicadores de frecuencia, de mortalidad. Hemos sufrido vaivenes en el sistema, de los cuales hoy no vamos a hablar del tema del juicio, nos vamos a dedicarnos a lo que tiene que dedicarse en la RTE, que es a la prevención y al cuidado del medio ambiente de un trabajador. A cuidar la vida del trabajador, pero a ver una empresa integralmente sana. Pensar en que lo que debemos ofrecer es un servicio de empresa saludable, ya no un servicio de prevención. Y en este camino nos iniciamos en este mismo lugar el año pasado en un congreso internacional de la Fundación Orbe, donde realmente el anticiparse al riesgo nos abrió desde Provincia de RTE muchísimo más los ojos en pensar hacia dónde tenemos que ir. ¿Cómo tenemos que cambiar? ¿Dónde tienen que ir nuestros equipos de trabajo? Y empezamos a trabajar fuertemente y realmente nos sentimos orgullosos, y me permito este momento para decirlo, en ser socios estratégicos de la Fundación, de la cual tratamos de incorporar la mayor capacidad que podemos, la mayor innovación, porque eso nos va a ayudar a nosotros, eso nos va a ayudar a nuestros clientes, al sistema. Y realmente a través de este camino que hemos desarrollado, en este marco, quiero anunciar que hemos lanzado lo que es la plataforma, el Campus Virtual, una plataforma que gracias a la Universidad Politécnica de Cataluña y a su centro de investigación específico en materia de mejora e innovación en las empresas, es un lugar donde el trabajador, dentro de las 24 horas, o sea, en cualquier momento, depende de su puesto de trabajo, puede acceder a capacitarse. Un trabajador capacitado lo que hace es integrarlo dentro del sistema. Para nosotros, el logro de este campus virtual, es decir, un acceso inmediato y en cualquier momento para cualquier trabajador, es el primer escalón hacia donde vamos. Insisto, tenemos mucho por hacer y mucho por trabajar, pero hay que empezar a hacerlo y hacerlo entre todos, y aprendiendo de los que ya han recorrido un camino, como bien lo ha dicho Pedro, tienen un camino recorrido de cual creo que tenemos que aprender y tenemos que sumar. También, y tenemos que empezar por casa, entonces Provincia RT, junto con la Asociación Española de Normalización y Certificación, ha certificado a sus colaboradores en auditores expertos en empresas saludables. Eso también para nosotros es muy importante, ya tener consultores, tener auditores que puedan ser expertos en pensar en una empresa saludable. Y pronto espero anunciar que Provincia RT ya ha sido certificada y es una empresa saludable dentro del mercado argentino. Pero como la realidad es llevar a la práctica esta jornada y tratar de que ustedes puedan ser parte, no solo de estos dos días, sino ser parte de esta visión y de este cambio de paradigma hacia donde vamos y hacia donde vemos la prevención, invitamos a todos ustedes, clientes y no clientes, sector privado, sector público, pymes, grandes empresas, a que puedan sumarse a la convocatoria que hace Provincia RT, que es el reconocimiento de una empresa saludable. Vamos a dar nuestra página, vamos a dar un sitio donde van a poder anotarse, van a ver las bases de este reconocimiento, de este premio, que es realmente la máxima distinción que puede recibir una empresa en la Argentina sobre el tratamiento de la mejora de la salud de manera integral en los trabajadores. Realmente creemos desde Provincia RT que estamos ya hace 22 años que debemos cuidar el capital más importante que tienen, que son los trabajadores, el activo más importante. Yo creo que muy pocas veces no hemos parado a mirar cuando vemos los resultados de un balance, ya sea en un mes, en un trimestre, o en un año. ¿Cuánto tiene que ver ese número que esperábamos ver del bienestar de los trabajadores y del clima laboral y de la salud y de la integración de la que estamos hablando? Yo creo que muy pocas veces, pero realmente tenemos que enfocar a esto. El bienestar de los trabajadores es fundamental. Es donde tenemos que trabajar, pero trabajar todos de manera integral, no separadas. Ver que esto es un sistema donde todos somos responsables. No solamente bajar la rotación del personal, retener los talentos gracias al bienestar del trabajador, bajar el ausentismo, es muchísimo más. Es directamente proporcionar al resultado que vemos, a la productividad que vemos. Y realmente el bienestar de los trabajadores es también el bienestar en conjunto de la sociedad. Toda la sociedad es un conjunto de ciudades beneficiadas si trabajamos en pos de este paradigma. Realmente el entorno de este simposio lo que trata de darnos sus nuevas herramientas, seguir aprendiendo, seguir apostando que la innovación, la tecnología, que la integración de las responsabilidades de la dirección, el trabajo de la prevención y la salud del trabajador es lo más importante. Por ello agradezco a la participación de todos, agradezco que apuestan en esta iniciativa porque Provincia Artex va por ello y va a seguir apostando durante este año muchísimos años más. Así que muchísimas gracias por su presencia. Buenos días. Uy, qué silencio. Esta mañana o mejor dicho ayer en la selección argentina viajó a Barcelona para prepararse y ganar el mundial. unos días antes, una pequeña y más humilde y seguramente mucho más ambiciosa es la selección de la Universidad y de la Fundación viajó a Argentina para compartir con Provincia el gran reto de ganar lo que es la adversidad y la prevención. Por lo tanto, estamos todos sometidos a grandes objetivos. Ese es el objetivo que tiene la Fundación. Unos en Barcelona trabajan para hacer feliz a la gente. Nosotros vamos a trabajar para que viva feliz la gente, que es distinto. Unos finalizarán su campeonato en pocas semanas. Nuestro reto dura toda la vida. Por lo tanto, la Fundación que se intenta encardenar en todos los países, en todas las mentalidades, en todas las maneras de ser, lo que intenta también es comprender y adaptarse a cada país y a cada manera de ser y a cada manera de comprender. Argentina tiene también su reto, hoy hablamos de liderazgo, tiene también su pasión, hablamos de fútbol, pero también tiene su obligación. Afortunadamente, hablar de felicidad es un término muy simpático, hablar de prevención o hablar de empresa saludable es otro reto más complicado. Bien, tampoco me hacen tan mal en la Argentina cuando 90.000 millones de dólares son la facturación que tienen en estos días los gimnasios o llamados ahora Bodytech en el país. Se empieza por ahí la conciencia de cómo tiene que vivir cada uno y esa conciencia pasa entonces a las empresas y a las organizaciones. Eso ayuda muchísimo más a cambiar la mentalidad en los comportamientos. A mí solo me toca deciros que en la Fundación seguirá apoyando ese tipo de proyectos. No solamente nos apoyará, nos impulsará y nos hará crecer. Y evidentemente, siempre en la edición se trabaja para visión cero, en el deporte se trabaja para que el cero sea el resultado en nuestra portería y en el caso de la sanación argentina. Y ya no hago de mis amigos colombianos, peruanos u otros que estarán en el mundial, pero hoy nos toca defender la camiseta que estamos, que es en Buenos Aires. A partir de ahí trabajaremos en esa línea y espero que el resultado final sea satisfactorio para todos, pero sobre todo que de aquí se salga con la conciencia necesaria que unos vivirán felices pero nosotros tenemos que ganar el futuro. En eso estamos todos. Gracias y bienvenidos.